No, que arena me tiene flete Pa' que a la de un rosa en la de te Ella tiene un sugar que le da billete Pero yo soy el que lo mete No quiere na' Me tiene flete Pa' que a la de un rosa en la de te Ella tiene un sugar que le da billete Pero yo soy el que lo mete Es la real, una diabla Se va a su marido y me habla Fanática a los parties de Guaracha Roca la muchacha cuando se emborracha Con falda hasta el piso es que no respeta Si fuera boricua diría puñeta No mami completa Tiene el fajo, se puso las tetas Ese gallo campeón de Red Bull En la cartera Gucci, la pastilla azul Le gusta el reggaeton o la school Y se apaga la luz Ella mueve su cualquiera Cualquiera se engaña La gata es mansita Le gusta la parra así Y este de chiquita No quiere na' Me tiene flete Pa' que a la de un rosa en la de te Ella tiene un sugar que le da billete Pero yo soy el que lo mete El que se enamora, se El que se enamora pierde No quiere na' El maqui maqui Hablámelo ñiñín Bull nene Medallo en la casa Y este de chiquita